La vida es bonita Yo te voy a enseñar el baile del caracol Yo te voy a enseñar el baile del caracol Tú lo tienes que aprender y aprenderlo con sabor Tú lo tienes que aprender y aprenderlo con sabor Es un paso a la derecha, es un paso para atrás Es un paso hacia adelante y te tienes que girar Es un paso a la derecha, es un paso para atrás Es un paso hacia adelante y te tienes que girar Caracol, caracolito Caracol, caracolito Caracol, caracolito Caracol, caracolito Ra! Y a bailar el caracolito Yo te voy a enseñar el baile del caracol Yo te voy a enseñar el baile del caracol Tú lo tienes que aprender y aprenderlo con sabor Tú lo tienes que aprender y aprenderlo con sabor Es un paso a la derecha, es un paso para atrás Es un paso hacia adelante y te tienes que girar Es un paso hacia adelante y te tienes que girar Caracol, caracolito Caracol, caracolito Caracol, caracolito Caracol, caracolito Y a saberito mueve el caracolito Caracol, caracolito Caracol, caracolito Caracol, caracolito Caracol, caracolito Ra! Y llegó y se quedó Gracias señor Au! 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 Au!